Reaparecieron en redes sociales los hijos de Britney Spears, Sean y Jaden. La creadora de Baby One More Time se encuentra en una batalla legal contra su padre para conseguir la libertad financiera que viene peleando desde hace muchos años. Recordemos que Britney Spears comparte custodia de sus hijos con su ex marido Kevin Federline. Desde hace muchos años la cantante no comparte fotos con sus hijos ni muestra momentos íntimos con ellos. Incluso se le ve muy sola en su mansión en Beverly Hills. Pero este fin de semana la cantante sorprendió a sus seguidores con una foto muy inusual. Es una locura como pasa el tiempo, mis hijos son tan grandes ahora, es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido. Y finalizó diciendo que se siente excluida pero que va a celebrar, aunque sabe que las mamás geniales no hacen eso, así que ella leerá un libro. ¡Gracias!